¿Por qué noto los costados tan cansados y dolores? De llorar, me dicen. No sabía que llorásemos con los músculos. El dolor no me sorprende, pero sí su componente físico. Un amargor insoportable en la lengua. Como si hubiera comido algo que aborrezco y no me hubiera cepillado los dientes. Un peso horrible, enorme, en el pecho. Y dentro del cuerpo una sensación de disolución eterna. Evito los pésames. La gente es amable, tiene buenas intenciones, pero saberlo no hace que sus palabras duelan menos. Ahora me estremecen las palabras que les dije en el pasado a amigos en duelo. Busca consuelo en tus recuerdos, solía decirles. Que te arranquen el amor, sobre todo de manera inesperada, y que luego te digan que recurras a los recuerdos. Más que auxilio, los recuerdos me traen elocuentes puñaladas de dolor que dicen, esto es lo que nunca más volverás a tener.